Anoche ya empezaron a felicitarme algunos amigos y esta mañana desde primera hora han seguido otros. He empezado a responder personal y detalladamente a cada uno, pues cada uno es diferente. Pero un año más se han acumulado tantas felicitaciones en mi cumpleaños que finalmente he decidido grabar este vídeo. Lo hago pensando en cada uno de los que ya me han felicitado y en aquellos que todavía no lo han hecho pero lo harán. Y también en aquellos que quizás se olviden, yo también me despisto con frecuencia y caigan en la cuenta de no haberlo hecho mañana, pasado o un día de estos. De corazón, quiero agradecer que te hayas acordado de mi cumpleaños, también que me hayas felicitado, pero sobre todo quiero agradecerte tu oración. Sí, porque tu oración es para mí con mucho el mejor regalo, porque Dios nos envía su gracia de mil maneras distintas, pero principalmente lo hace a través de los sacramentos y de la oración. Por eso, igual que el carpintero utiliza la garlopa para alisar la madera, estoy seguro de que Dios utilizará la garlopa de tu oración para eliminar aristas de mi alma, mitigar las imperfecciones y purificar mis pecados. Y así prepararme mejor para el encuentro definitivo con Dios que, para mí, igual que para ti, es lo único verdaderamente importante. También yo he rezado especialmente por ti, por cada uno, cuando he ido a misa esta mañana y después al hacer una romería a la Virgen. Quizá pienses, se me ha pasado felicitarte o te he felicitado pero no me he acordado de rezar. Solo te diré una cosa, aún estás a tiempo de hacerlo. Me despido repitiéndote que puedes seguir contando con el apoyo de mi oración, también yo espero contar con la tuya. Y te envío un abrazo bien fuerte. De corazón, muchas gracias.